¿Qué es la acriolipólisis realmente? A pesar de tener toda una sección en nuestra página de Swell Forever dedicado a la acriolipólisis, en este artículo trataremos de resumir en forma breve y con palabras lo más coloquiales posibles en qué consiste la acriolipólisis, los beneficios esperados y obtenidos, en otras palabras trataré de explicar el tratamiento fuera de tecnicismos tal y como se lo explicaría a una persona que jamás en la vida ha escuchado sobre la acriolipólisis. Entonces, ¿qué es la acriolipólisis? La acriolipólisis es un tratamiento de moldeo corporal con el fin de eliminar grasas localizadas. Por ejemplo, ¿cuántas veces no bajamos de peso y talla de todos lados menos donde más nos interesa? O en su caso, una persona está delgada y en su peso saludable, pero siempre le bota el chicharito o la pancita, o al ponerse un pantalón ajustado, a pesar de no tener sobrepeso, siempre le bota la llanta. Pues bien, es precisamente para esos casos particulares donde se recomienda la acriolipólisis, para esas zonas específicas donde se acumula la grasa y que es prácticamente imposible eliminar con dieta y ejercicio. Por lo tanto, a pesar de anunciarse como liposucción sin cirugía, realmente no esperes ver los mismos resultados que una liposucción real, pero sí se acerca a la eliminación de células grasas sin sufrir lo mismo que una cirugía, y obviamente sin los riesgos que conlleva una cirugía invasiva de esta magnitud. ¿Qué es lo que se hace con la acriolipólisis? Se utiliza un aparato que succiona la zona que se desea reducir, es decir, únicamente succiona la piel y grasa sin afectar ningún otro órgano o tejido corporal. Al succionar se generan dos efectos. Asfixia. La misma presión que genera la succión impide el paso adecuado de nutrientes a estas células de grasa. Por lo tanto, al impedir o suprimir el flujo sanguíneo, se comienza una cascada de reacciones que ocasiona la muerte inminente de estas células grasas. Y la dos, cristalización por congelamiento. Una vez asfixiadas y muertas estas células, dentro del aparato y la sección que se succionó, hay unas placas metálicas que se enfrían bajando la temperatura hasta menos 10 grados, de forma controlada con el fin de cristalizar y congelar estas células de grasa ya muertas para su próxima metabolización y eliminación definitiva del tejido adiposo. Ahora bien, todo suena maravilloso hasta el momento, pero como somos muy sinceros, te avisamos que no se elimina completamente todo lo que el aparato te llegue a succionar. Solo alrededor del 25% de lo que te succionó es lo que se espera eliminar de lo que es grasa subcutánea. Por ello, si eres de las que dicen, me urge bajar de peso, pues este tratamiento definitivamente no es para este fin, pero te podemos ayudar sin cargo extra, ya que además de no perder peso, pero sin medidas, estas se verán reflejadas a partir de los dos meses posteriores a la sesión de criolipólisis. Aunque hay personas que notan la reducción gradual o progresiva desde los 15 días, ya que el resultado obviamente es gradual. Es por ello que te encontrarás que solo te llegan a ofrecer solo una sesión y en muchos lugares algo costosas. Entonces, ¿por qué venir a realizarte la criolipólisis en Svel Forever? Fácil, además de que contamos con lo último de esta tecnología, el beneficio para nuestros pacientes es que en vez de venderte solo una sesión, te ofrecemos dos por el mismo precio, con el fin de que nos conste y estemos seguros de los resultados reales con nuestros pacientes y no quedarnos solo con las fotografías que podemos encontrar en internet que quizá, y bien lo sabes, pueden ser alteradas o modificadas para exagerar los resultados. Es por ello que hoy te aplicamos una sesión y a los dos meses te citamos para regalarte otra aplicación en la misma zona y ver los resultados de esta primera sesión. De lo contrario, si solo te vendemos una sesión, pues ya no volvemos a ver a esas personas y no sabríamos si ya no regresaron porque el objetivo se cumplió y quedaron satisfechos o todo lo contrario, no regresaron porque no vieron resultados. Otro punto a aclarar es que en el costo de cada sesión te aplicamos hasta cuatro veces el cabezal en un área determinada. Por ejemplo, en el área del abdomen se aplica una en la zona media del ombligo a la derecha, otra del ombligo a la izquierda y las otras dos pueden ser en la espalda baja o la llantita tanto del lado izquierdo como del lado derecho respectivamente. En este punto es importante aclararlo, ya que en muchos lugares te manejan un precio tal vez menor, pero por cada aplicación del cabezal, dando la apariencia de que es mucho más económico. Por lo tanto, si haces el esfuerzo por juntar y comprarte esta aplicación, te llevas la sorpresa que hasta te pueden dejar chueca o asimétrica porque no consideraste que ese precio te abarcaba solo de un lado y por lo tanto te veas en la obligación de tener que pagar nuevamente para que te cubran el otro lado del cuerpo. Pues ha sido interesante este tratamiento de criolipólisis y espero haber despejado algunos puntos importantes y sobre todo que esté clara la explicación fuera de tecnicismos que a veces como usuarios nos vemos abrumados de tanta información confusa y difícil de comprender. Si te interesa este tratamiento, no dudes en contactarnos. Igual si te surgió alguna duda después de esta explicación, pues también con toda confianza, contáctanos, ya sea para agendar tu cita de valoración o bien agendar tu cita de criolipólisis. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bye. ¡Suscríbete al canal!